Son las 7 de la mañana con 42 minutos y vamos a seguir con el tema relacionado a la emergencia sanitaria porque estamos próximos a una segunda vuelta de gobernadores, las elecciones de gobernadores que se van a llevar a cabo este domingo 13 de junio, es decir, en un par de semanas y por lo mismo hay preocupación respecto de cuáles van a ser las condiciones sanitarias para ese fin de semana. Ya hay algunas voces que sostienen de que hay que estar alertas a esta situación y que no se descarta una postergación. Bueno, vamos a hablar de esto con el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el doctor Gabriel Cabada, a quien le agradecemos este contacto. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy buenos días, bienvenido acá a Radio Análisis. Hola, muy buenos días, un placer estar con usted nuevamente. No, el placer es nuestro. Doctor, preguntarle respecto de esto que estábamos comentando porque hay mucha preocupación, bueno, no solo por lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, al parecer un rebrote de esta enfermedad luego de algunos días en los cuales se había estabilizado un poco la curva de casos, pero durante las últimas jornadas hemos visto un aumento en todos los indicadores, lo cual habla que estamos en presencia ya de un nuevo rebrote. Entonces, estamos a tan solo unos días de esta segunda vuelta de gobernadores regionales. De acuerdo al escenario actual, ¿usted cree que se debiese suspender esa elección producto de la actual condición sanitaria? Mira, esta cuarta ola que estamos presenciando en realidad ha sido bastante cruenta, ¿no es cierto? Pero, o sea, los modelos indican de que probablemente el pic lo alcanzamos durante la semana pasada. La semana pasada vimos cifras que no habíamos visto prácticamente en toda la pandemia. Un día se registró la segunda máxima cantidad de casos, si la memoria no me falla, desde el pic de junio del año pasado, pero resulta que como la epidemia creció muy fuertemente durante tres o cuatro semanas, o sea, con R efectivos semanales del orden del 8 al 10%, uno esperaría desde el punto de vista del modelo que este pic se haya alcanzado durante la semana pasada y hay algunas predicciones, pero tienen el valor del pronóstico nomás, ¿no es cierto? que de aquí en adelante tendríamos una baja relativamente sostenida, pero un poco lenta, pero una baja. Ahora, respecto de, ¿cómo se llama?, de aplazar las elecciones, etcétera, etcétera, ni en el plebiscito de octubre del año pasado ni en las últimas elecciones, vimos que el acto eleccionario por sí solo, digamos, se pudiera correlacionar a una alza de casos. Al menos en la región metropolitana, las variaciones de movilidad no tienen ninguna correlación con el aumento o disminución de casos, o sea, con las variaciones de casos incidentes. Lo que hace pensar en realidad de que las cuarentenas propiamente tal tienen muy, muy poca efectividad y yo creo que lo que hay que hacer muy responsablemente es seguir cuidándonos y llamar a la vacunación global, digamos, a todos aquellos que han postergado su proceso y a quienes les toque vacunarse a acudir sin ningún género de dudas a la vacunación para poder así eliminar buena parte de las restricciones si todo marchara más o menos bien a finales de junio o julio, digamos. A pesar que no hay que perder de vista que el virus tiene una fuertísima componente estacional y por lo tanto, como ya estamos en la práctica adentrados en invierno, uno debería también esperar, digamos, que eso explicara el alza de casos. Tenemos solamente un desfase de tres semanas del pic de esta ola respecto de la que fue el año pasado, pero con la esperanza de que el año pasado no teníamos ninguna perspectiva vacunal y ahora lo que deberíamos observar, ojalá que pronto, no lo hemos observado con fuerza aún, una separación grande de las curvas de contagio respecto de las curvas de ocupación de camas complejas y de la curva de muertos. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Si el aumento del número de casos, de contagios, no tiene directa relación con la movilidad y tampoco con lo que significó el último proceso eleccionario. Recordemos que una semana antes habíamos tenido largas filas en los centros comerciales, en los malls, por el día de la madre, por compras. ¿Cuál es la explicación que se da entonces por este aumento, por estos que se llaman las segundas o las terceras olas? ¿Dónde radica el punto que permite que se produzcan este aumento de contagios? Mire, yo creo que fundamentalmente esto tiene que ver con la débil comunicación de riesgo que ha habido de parte fundamentalmente de la autoridad sanitaria en términos de lo siguiente. O sea, la percepción de la población primero es creer que porque si se vacuna está protegido del contagio. Y eso no es así. Lo que hacen las vacunas es prevenir cursos de enfermedades moderadas a graves del COVID, ¿no es cierto? Prevenir muertes. Y ahí al respecto de eso, digamos, cuando las personas se vacunan y cumplen su plan vacunal completo, tienen una protección de sobre el 90% para el evento de curso de enfermedad grave o muerte. Sin embargo, las vacunas son todas, quiero decir todas, ¿ah? Todas las vacunas son menos efectivas a la hora de prevenir contagios. Por lo tanto, la efectividad para prevenir contagios ya baja un poco, alrededor de un 60 o un 70%. Por lo tanto, una persona vacunada perfectamente puede ser contagiada y puede contagiar. Lo que pasa es que esa persona no va a cursar, como le digo, una enfermedad moderada grave, pero esa persona tiene que seguirse, tiene que seguir cuidándose. Esto quiere decir que tiene que evitar las perspectivas de aglomeración, tiene que seguir usando mascarilla en forma correcta, debe seguir con su lavado personal de mano y fundamentalmente lo que pediríamos es que los hogares fueran permanentemente ventilados, ¿no es cierto? Generar en este invierno una pequeña corriente de aire intradomiciliaria y en ese sentido, para quienes tienen la fortuna de tener la posibilidad de calefaccionar sus hogares, privilegiar más bien el abrigo personal, el andar arropado, más que la calefacción intradomiciliaria, dado que cuando uno calefacciona tiende a cortar las vías de ventilación y eso es particularmente peligroso. Entonces, por ese lado tenemos esta arista, y por otro lado, que la gente más joven, que además es la que más se moviliza, sale, entra, no necesariamente en la comunicación colectiva, pero sí lo hace en gran masa, ¿no es cierto? Y se junta, es la población más joven dentro del rango etario, digamos desde los quince, probablemente hasta los cuarenta o cincuenta años, y ellos son los que más se tardaron en ser vacunados, ya sea por la agenda de vacunación, y ya sea también porque se les complicó mucho el hecho de vacunarse, entre paréntesis, me parece vergonzoso que haya que haber dictado una ley para que hubieran tenido permiso para ir a vacunarse, y por otro lado, agréguenle que este mismo rango etario fue bien reacio a vacunarse por desconocimiento, por influencias de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que estamos pagando en este rango. Yo quisiera llamar mucho la atención en esta cifra que han dado últimamente las sociedades médicas de medicina de urgencia y medicina intensiva, en orden a que cerca del noventa por ciento de las personas que están en este momento usando camas complejas no han tenido vacunas. Doctor, estamos hablando con el doctor Gabriel Cabada, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ayer se dieron a conocer cambios en el plan Paso a Paso, Lo Barnechea, Curacaví, Isla de Maipo, que habían avanzado hace algunas semanas desde la cuarentena a la transición, tuvieron que retroceder y a partir de este jueves van a estar nuevamente en cuarentena, a propósito de cómo ha aumentado los casos activos principalmente en las comunas del sector oriente, que fueron aquellas que principalmente se desconfinaron hace algunas semanas. De hecho, hay comunas como Las Condes, Vitacura, Ñoñoa, que también han visto crecer mucho sus casos y que por ahora no han sufrido cambios, pero no se descarta dentro de las próximas semanas. De todas formas, el alcalde de Lo Barnechea reaccionó muy molesto a esta decisión, señalando que esto de las cuarentenas ya no tenía ninguna utilidad, que era necesario realizar cambios al plan Paso a Paso, una afirmación que tiene un poco de asidero en el sentido de que efectivamente uno puede ver las calles de Santiago que incluso están confinadas y aún así se puede percibir una gran movilidad, la cual, imagino, va a mantenerse también gracias a este pase que autorizó el Ministerio de Salud para las personas que hayan completado su proceso de vacunación. A su juicio, ¿se debiesen realizar cambios en el plan Paso a Paso? ¿Y si así, hacia dónde deberían apuntar? Mire, yo lo que creo fundamentalmente, y en esto coincido con la opinión del alcalde de Lo Barnechea que usted cita, que efectivamente las cuarentenas perdieron su efectividad. O sea, no tenemos espaldas para además mantener una cuarentena. Me parece al menos irrisorio el hecho de que estamos cuarentenando y todavía estamos discutiendo la forma en poder ayudar a la gente que está metida en cuarentena. Entonces, perdón el sascamo, pero yo creo que cuando salga el IFE y todas las ayudas, probablemente la epidemia ya haya pasado, ¿no? Entonces, esta cuestión debía haber sido al revés, haber tenido un estado mucho más eficiente, un sistema mucho más eficiente, de modo tal, de haber hecho llegar la ayuda correspondiente. recordemos que Lo Barnechea también tiene fuertes focos de pobreza, pero disculpándome de no referirme tan puntualmente a Lo Barnechea, dentro de la región metropolitana, por ejemplo, Puente Alto ha sido una comuna muy rebelde en términos de controlar sus casos, pero ahí usted tiene un porcentaje muy importante de gente que tiene empleo informal, ¿no es cierto? Que en términos prácticos, en términos realistas, es imposible guardar una cuarentena cerrada si es que usted no las ayuda previamente. Ahora, si efectivamente usted logró ayudarla, una cuarentena de ocho personas en un departamento de cuarenta metros cuadrados, también parece bien poco productiva, de modo tal que en ese sentido, le insisto, eso es lo que ha hecho fundamentalmente fallar el sistema de cuarentena, y si a eso a usted le agrega el muy conocido ya cansancio pandémico, que ya nadie soporta más las medidas de coerción en este sentido, por último, el año pasado, en la ola de junio, y de nuevo, perdónenme el vocablo, uno encontraba hasta novedosas las cuarentenas y por lo tanto las acataba, pero hoy día la situación sociopolítica y demográfica ya no va para eso, ¿no? Entonces por eso yo creo que la única vía real de poder parar esto es que efectivamente durante este mes que inauguramos hoy día pueda vacunarse toda la población objetivo diseñada inicialmente, que son cerca de quince millones trescientos mil personas, de ahí afortunadamente tenemos la muy buena noticia de que se pueden vacunar los niños con la vacuna Pfizer, por lo tanto lo que tiene que hacer la autoridad gubernamental es generar toda la logística en términos de que esas vacunas estén disponibles para la ciudadanía, y por lo tanto hay que vacunar a todo el mundo, hay que irlos a buscar, hay que ir a los centros de trabajo, y no esperar de brazos cruzados fundamentalmente de que la ciudadanía es la que vaya a vacunarse, sino que hacer el esfuerzo por ir a ofrecer este derecho, digamos, a cada uno de los lugares donde se observe que hay un retardo en la velocidad de vacunación, por supuesto. Doctor, en el caso de que efectivamente se terminaran las cuarentenas, porque claramente, como usted señala, no están siendo ni respetadas ni están siendo efectivas en estos momentos, uno puede mirar en las calles el alto grado de movilidad, y la verdad es que no hay mucha diferencia con lo que fue un año normal en un día normal de trabajo. Por otra parte, la posibilidad de vacunar a los menores entre 12 y 16 años, que sería esta alternativa que se plantea, ¿no es cierto?, con vacunas Pfizer, difícilmente va a ser durante el mes de junio, yo creo que eso podría ocurrir, al menos si es que se iniciara ese proceso, recién seguramente en julio, agosto o septiembre. Le pregunto esto porque la posibilidad de contagio, como dice usted, está presente igual aunque estemos vacunados. Nos podemos contagiar y podemos contagiar a otros incluso sin saber que nosotros estamos contagiados, porque a lo mejor gracias a la vacuna somos asintomáticos, y por lo tanto seguimos difuminando el virus en distintas partes. En el caso de los niños, los niños también pueden contagiarse, ser asintomáticos, y por lo tanto el contagio puede continuar. Le pregunto esto a raíz de la presión del ministro de Educación porque vuelvan las clases presenciales, sí o sí, tomando en cuenta que al menos los adolescentes sí pueden ser contagiados y ser contagiantes. Bueno, por supuesto yo creo que el ministro de Educación, digamos, en este transcurso ha sido demasiado optimista en llamar a abrir los colegios. Sin embargo, yo creo que el mensaje correcto respecto de la vacunación, que es lo que tenemos que entender, es que la vacuna lo que hace es quitarle a la enfermedad COVID-19 su característica de gravedad y de letalidad. O sea, en la medida de que efectivamente la vacuna transforme a la enfermedad COVID-19 en una gripecita, parafraseando al presidente Bolsonaro, la cuestión estaría solucionada en gran parte, ¿no? Pero yo creo que con respecto a su pregunta de insistir que de aquí a finales de junio haya que abrir los colegios, o sea, la respuesta es primero genere las condiciones para que se sea cierto, si se generan las condiciones estaríamos en un mundo muy deseable, pero la ciudadanía tiene que tener la seguridad de que esas circunstancias se van a materializar de modo tal de poder abrir los colegios en forma segura. Y si usted me permite, yo creo que además hay que decirle a las personas de que el pase, el carnet de vacunación, digamos que a usted le permite tener más instancias de movilización si usted está vacunado, no hay que mirarlo necesariamente como un permiso a ultranza para poderse movilizar. Es solo un cambio de plataforma de tipo administrativo para aquellas personas que están vacunadas. O sea, si usted tiene el plan de vacunación completo, lo importante es entender que a usted lo único que se ha hecho es evitarle hacer los trámites de desplazamiento a través de la comisaría virtual. Por eso no es estar vacunado en ningún caso, nos permite licencia para ir a fiestas, aglomeraciones, cine, ni sitios peligrosos. Hay que dejarle claro a través de la población que solamente un cambio de plataforma en términos administrativos de dónde conseguir permisos de desplazamiento que siempre hay que considerarlo, que hay que usarlos con extremada responsabilidad por una parte, ¿no es cierto? Y que en el fondo, le insisto, no nos están dando permiso para volver a la normalidad que conocíamos hasta diciembre del año 2019, sino que esto hay que administrarlo con mucha, mucha responsabilidad. Doctor Gabriel Cabada, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, agradecerle como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros y también con nuestras auditoras y auditores. Que esté muy bien. Un placer, pues, un gusto, como siempre, conversar con la radio de nuestra querida universidad. Muchas gracias. Que tengan un buen día.